Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te embarachas y que yo no intento discutir, te lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura. Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio lo ocuparás con alguno. Igual que yo mejor lo dudo porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea. Yo a un amigo lo perdono, pero a ti me amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado. Recuerda al menos que a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me das con una historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Toma una excusa y luego márchate. ¿Por qué? Porque de mí no debieras preocuparte. No debes provocarme que yo te escribiré un par de canciones. Tratando de ocultar mis emociones. Pensando pero poco en las palabras. Y hablaré de tu sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado. Recuerda al menos que a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me das con una historia entre tus dedos.